Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en Papás Participando. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen algunas mamás y una maestra de la Escuela Secundaria Técnica número 95, Cuitláhuac, que se encuentra allí en Tláhuac. Nos da mucho gusto recibirlos. Es la señora Grisel Casimiro. Muchas gracias que nos acompaña. Bienvenida. Nos acompaña Rosa María Monroy. Sí, también. Gracias. Bienvenida. Natalia Casimiro. También gracias. Son mamás también de allá de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Y nos acompaña, viene junto con ellas, la profesora Eva Alarcón García, quien ella es la responsable del taller para padres y también lleva servicios educativos y muchas otras cosas más, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias. Gracias por estar aquí así. Ya tiene también aquí su micrófono, ¿verdad? Para que podamos estar todos aquí en contacto. Bien, pues uno de los temas con el que vamos a tratar ya la semana pasada, habíamos platicado algo acerca de importancia que tienen las redes sociales. Y sobre todo las redes sociales con nuestros chicos, con los jóvenes, con los adolescentes, con los que están en la secundaria. Y que, como ya nos platicaba nuestra invitada, esta herramienta es muy importante, pero a veces los chicos pasan demasiado tiempo ahí. Y como papás o como maestros, a veces luego nos preocupamos de todo el tiempo que están ahí y como que desatienden muchas de sus actividades, pero quizás lo que más nos pueda preocupar es que se aíslan. Entonces, ese aislamiento es el que a veces nos pone de malas o nos entristece un poco porque no podemos establecer una buena comunicación. Y bueno, sabiendo de esa importancia que tienen las redes sociales y que ya también habíamos visto que son necesarias, tampoco vamos a poder echarlas porque llegaron para quedarse y seguirán evolucionando, como vimos. Hoy entramos a otro tema que ya es un poco más delicado todavía que el otro, que es el ciberacoso. Este tema del ciberacoso, esta persecución, este peligro que se puede presentar. Si ustedes recuerdan, nosotros siempre habíamos tenido la oportunidad de hacer una generación que nuestros padres y nuestros abuelos nos decían, cuidado en la calle, cuidado en el transporte, algo te puede pasar. Si hay algún peligro, busca una persona mayor, acércate a un policía, a una persona que te pueda auxiliar. Ahora, sin necesidad de salir, con el simple hecho de tener un dispositivo móvil, ahí puede haber un grave peligro. Ahí se puede presentar un grave peligro. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Qué es lo que les ha tocado vivir en estas situaciones? Maestra Eva Alarcón. Sí, pues dentro de la secundaria ha habido muchas situaciones en donde los muchachos efectivamente por esa inmadurez a lo mejor, han caído en esta irresponsabilidad de pasar fotografías, información, datos que son propios, personales, de su misma familia y han caído en esta situación en donde ellos se han encontrado en esta problemática y que del otro lado no saben, no saben quién es y que aún así comparten datos, comparten fotografías y a lo mejor para encontrar, en una ocasión me comentaba una niña, es que siempre estoy sola en casa, es que no me dejan salir y entonces yo creo que es parte del descuido que a veces tenemos en casa. Sí, este es un aspecto importante en donde la responsabilidad como papás que tenemos con los hijos implica atenderlos y comunicarnos y nosotros les hemos entregado un aparato que el mismo aparato los ha empezado a aislarse, en lugar de que podamos acercarnos, nos estamos distanciando. Pero algo que nos comentaba nuestro otro especialista en el tema de la sesión pasada es, tenemos un dispositivo donde nosotros sabemos quiénes somos los que estamos aquí, pero no sabemos quién está del otro lado, no sabemos quién es y de repente nos aparece una fotografía, una imagen o un ícono y no sabemos si corresponde a esa persona, qué es lo que llega a suceder, Rosa María, ¿qué le ha tocado vivir? ¿sabe usted alguna situación así que le haya tocado ya sea con su… ¿tiene usted una hija? Mi hija. ¿Su hija está en? En primer año de secundaria. En primer año de secundaria y sobre todo cuando están empezando ahorita, ya despertando esa nueva etapa de la vida, ¿no? Sí, para ellos se les hace así como algo nuevo, algo desconocido, entonces donde, como usted mencionó hace rato, se empieza a romper la comunicación familiar, ¿por qué? Porque ellos prefieren enlazarse con personas desconocidas que ellas piensan que están comprendidas, más sin embargo la persona que está atrás de ese aparato, realmente no sabemos quién es. Piensan que es una persona buena, piensan que puede ser una persona buena y que los va a escuchar ante la soledad o el problema que tienen, ¿no? Sí, esto es pues, se relaciona de acuerdo a su cambio que vienen de niños a adolescentes, sus cambios que tienen, entonces a veces en la familia, el llamarles un poco la atención, ellos se sienten como agredidos y buscan un refugio, pero desafortunadamente en estas redes no es el adecuado, porque las personas que están detrás de otro equipo, es ahí donde encuentran lo fácil, lo vulnerable para interactuar con ellas y para obtener información. De ellos y de la familia, un robo, un secuestro, nosotros éramos una generación o somos una generación que no conociamos los dispositivos móviles, nacimos con un teléfono fijo y de repente ese teléfono fijo se convirtió en un dispositivo de comunicación a larga distancia, con mensajes y con muchas cosas. Nosotros como padres les dimos, digamos ya sea computadora o teléfono, pero como una herramienta para salir adelante, porque la ciencia sí lo está pidiendo, sí, porque en la escuela es necesario, pero a veces el exceso de uso nos hace la mala información, el mal uso de estos equipos, que los niños a veces nos dicen, estoy haciendo mi tarea, pero tenemos que darnos cuenta realmente cómo, y entonces ahí es donde uno a veces se pregunta, ¿cómo le puedo hacer para darme cuenta o para ayudar a mi hija? Para hacer un buen uso de la tecnología, porque usted bien lo acaba de comentar, es como un automóvil, el automóvil per se pues no tiene ningún problema, lo puedo utilizar para transportar cosas de mi trabajo, para llevar a las personas, para irnos de paseo a la familia, etcétera, para una serie de cosas, pero si ya lo utilizo para delinquir, para secuestrar o hacer otra cosa, entonces estamos haciendo un mal uso de esa tecnología. En este caso el uso de la tecnología que implican los dispositivos móviles, en el caso de usted, Natalia, si usted estuviera en un parque, en un lugar público, y de repente, mientras están preparando la comida del día de campo, en algún lugar, imagínense en la Marquesa o en el desierto de los Leones, y está por allá, ¿es su hijo o hija el que tiene? Hijo. Es un hijo, y se le empieza a acercar a una persona poco a poco, ¿le llamaría usted la atención? ¿Se alertaría de lo que está pasando? Sí, sí me alertaría. Y si de repente esa persona llega y se pone a platicar directamente con su hijo, y no es ni su familiar, ni su amigo, ni siquiera viene uniformado del parque, ¿qué haría usted? Pues ir inmediatamente a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que está pasando, exactamente. Eso es lo que nos está sucediendo con el tema del ciberbullying. El uso de una tecnología que de repente nos está presentando una serie de situaciones que a lo mejor nosotros no hemos podido ni sabemos controlar. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte para regresar y retomar este tema, ya con nuestro invitado que está con nosotros aquí en el estudio. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Papás Participando. La determinación te permite superar los retos de cada día. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Esto es Canto y Palabra Letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Mi nombre es Alejandro García y Mario Medel, el Phil, el Rrrr Nosotros somos Canto y Palabra Te invitamos todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana a través de TheGest TV Te ve aprendiendo Te ve aprendiendo ¡Suscríbete al canal! www.clinicadeltabaco.org ¡Viva sanamente tu vida! El ingeniero Armando Novoa, que es el director general de Alianza por la Seguridad en Internet. Armando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos platicando, Armando, acerca de la problemática que se presenta en el tema del ciberacoso. Empezábamos hablando de ciberbullying y ahora estamos llegando a ciberacoso. Apenas hace ocho días nos platicaba nuestra invitada sobre el tema de redes sociales. Salió el tema del ciberbullying. Ahí lo dejamos precisamente para tomar este tema contigo. Y pasar del ciberbullying al ciberacoso y a ciber... no sé cuántas cosas más que las mamás y los papás estamos preocupados por ello. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Qué es el ciberacoso y cuántos tipos hay? Bueno, la realidad es que la mayoría de los casos son precisamente de ciberacoso. Porque el ciberbullying al final es bullying que se lleva a cabo en medios digitales, medios electrónicos. Pero tenemos que partir de definir qué cosa es bullying y qué no. Porque es un término muy desgastado y entonces para cualquier cosa se refieren los niños a que me están bulleando y me están bulleando. Y entonces da la impresión de haber una presencia muy grande del fenómeno. Bueno, cuando el bullying tiene que mostrar o incluir al menos tres características fundamentales. Entre ellas una muy importante que es la reiteración. Si yo nada más te molesto un día o te hostigo un día y no lo repito, no se convierte en bullying. Y por lo tanto tampoco en ciberbullying. La mayoría de las molestias interpersonales que se dan entre los chavos un día. Porque, no sé, te agarramos de bajada un día o fallaste un gol en el partido y nos estamos riendo de ti. Y no pasa de eso, no es bullying. El bullying se debe de considerar como un fenómeno por separado porque tiene consecuencias devastadoras psicológicamente para quien lo recibe, la víctima. Pero parte de ello es justamente la reiteración. Si yo estoy molestando diario, 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 te estoy haciendo sentir mal todos los días. Puedo llegar a un punto en el que logro deteriorar tu percepción del valor personal, tu valor individual, tu autoestima. Irlo deteriorando hasta desgastarlo, hasta acabarlo. Y es cuando vemos cuadros en donde los chicos terminan tomando decisiones extremas como son el suicidio. Ese es el extremo más grave. Pero no porque un día te hayan molestado porque se rieron de ti o se burlaron en un hostigamiento. Esto provoca semejante respuesta cuando se convierte en bullying. Hay reiteración y hay imposibilidad de la víctima para defenderse. Entonces no están en igualdad de condiciones. Eso sucede en tecnología cuando tú no tienes, te están burlando en ti en redes sociales y tú no cuentas, por ejemplo, con un dispositivo de acceso como para poder intervenir. Pero el bullying tiene un origen y el ciberbullying tiene un origen en una falta de habilidades sociales básicas en los chicos que no les facilitan la solución de un conflicto en el ámbito físico. Entonces si yo soy un chico y no sé resolver un conflicto con una persona aquí, si no sé cómo gestionar un conflicto, cómo explicar, expresar, articular. Resolverlo, atenderlo, platicar ahí directamente. Si no lo sé resolver frente a frente con una persona, pues cuando tenga 800 contactos en mis redes sociales lo más probable es que tenga conflictos que tampoco voy a saber resolver. No, no es cosa mágica. Una falta de una habilidad social que es el origen realmente de la violencia y de la falta de solución de esos conflictos, la vemos presente y la vemos replicarse en internet, pero multiplicada. Y ante una audiencia, o sea, siempre es visible para una audiencia muy grande que también tiende a empeorarla. Hoy lo que más trabajamos con los chicos y con las comunidades hoy es que entiendan el gran poder que tienen para transformar una comunidad digital en un ambiente sano para todos. Y al decir todos nos referimos a ellos mismos, porque cuando tú eres un chico que haces algo, eres asertivo, haces algo por resolver una situación que estás viendo, que está molestando a alguien más, pero que perturba toda tu comunidad. Y cuando tú haces algo por resolverla, y hoy podemos hablar de cuáles son las recomendaciones para ello, realmente te estás beneficiando también a ti mismo porque estás ayudando a crear una comunidad en la que un día tú puedes ser el atacado o la víctima. Y entonces habrá en esa comunidad gente que ya ha entendido que hay una alternativa a la agresión, hay una alternativa a la violencia, que es el camino positivo, las conductas positivas. Bien, entonces nos podemos ir quedando ahorita con dos ideas importantes. Una, tiene que haber una conducta reiterativa que es la que va generando esta situación. Y segundo, dadas las características de las redes sociales, es que esto se convierte en una exhibición, en una presentación en diferentes pantallas a nivel exponencial. Porque mucha gente lo puede ver. Maestra Eva Alarcón, ¿qué casos se han presentado con los chicos de la secundaria? Son adolescentes, están entrando, los que vienen en primero, vienen llegando, descubriendo un poco la vida, los que están en tercero ya se quieren comer del mundo y van hacia la preparatoria. Entonces están en una situación complicada en conducta que ya lo hemos platicado. ¿Qué se ha presentado en la escuela? Pues realmente sí se han presentado situaciones, como bien dicen, son adolescentes, están en el medio, traen todos la mayoría celular, el equipo. Y desafortunadamente sí se han llegado a presentar algunas situaciones en donde se ha llegado a… Obviamente se tiene que hablar con los papás e ir a las instancias respectivas en este caso, que ellos ya consideran que es como ministerio público. Me sucedió en una situación en una escuela donde estuve, que fue la técnica 106, ahorita estoy en la 95, pero esto sucedió en la 106, en donde las niñas crearon o estuvieron frente a otra persona desconocida, que ellos pensaban que era un joven, esta persona las empezó a incitar a que les dieran información y obviamente diciéndoles que son bonitas, que la fotografían. Después se dieron cuenta, después se dieron cuenta, un papá, se dio cuenta que su hija ya estaba mucho en el… en este caso en la computadora. Y resultó de que vio toda la información que estaba pasándose ella y otras niñas, porque estaban obviamente en esa red. Y obviamente esta persona ya les empezaba a decir que las empezaba a llamar a ciertos lugares para que se conocieran, pero era muy insistente. Afortunadamente el papá, afortunadamente el papá pudo ver esa conversación, hablar con su hija, ver quién es, cómo es, lo conoces. Después se suscitó que otras de las niñas les había mandado otra información a esta persona, en donde ya estaba la cita hecha. Fueron y pues no encontraron a nadie, más que ya iban con papás, afortunadamente. Pero ya tenían datos, ya tenían ahora sí que el problema, de alguna manera las niñas ya se sentían intimidadas, ya se sentían con el miedo. Los papás igual, porque las niñas ya habían dado información, fotografías. Y bueno, por eso tuvieron que ir al Ministerio Público para… porque también creo que hay un departamento que se llama Policía Cibernética o algo así. Sí, lo que nos está compartiendo no es ciberbullying, es otro fenómeno, es una conducta de riesgo que implica contactar con extraños y participar en conversaciones y en el desarrollo de teóricas amistades, que es un proceso que siguen los pederastas en las redes sociales para enganchar chicos y llevar a cabo acciones ilícitas en su contra. En los años que tuve oportunidad de colaborar con la Comisión Intersecretarial para prevenir trata de personas, justamente había un capítulo específico de cómo procede un pederasta en una red social para acercarse a los chicos. Es un proceso que se llama, es un término anglosajón que es grooming, grooming que se traduce o en español es un proceso que se llama cortejo, que es este proceso sistemático, paciente, metódico, sin tiempos fijos, que va llevando a cabo un pederasta para acercarse gradualmente con ellos, lograr llamar su atención, lo cual es sumamente fácil en el caso de los chicos, porque con observar su perfil unos minutos, uno se da cuenta qué les gusta, qué música escuchan, qué lecturas hacen, qué películas ven, a dónde viajan, todo lo que es parte de su vida y entonces es fácil hacerme pasar por alguien que comparte intereses con ellos, llamar su atención y a partir de ahí desarrollar una amistad que puede terminar en una invitación al encuentro físico, que tenemos evidencias que puede terminar en consecuencias hasta fatales, si no es que en experiencias muy negativas para los chicos. Puede ser secuestro, otras situaciones. Vamos a escuchar, se están comunicando con nosotros ahorita, vienen varias preguntas, serán sobre todo para ti, voy a estar armando algunas de ellas. El chat, ¿de dónde nos están llamando? Escuchamos desde cabina, ¿qué es lo que tenemos? Así es, hay saludos en primera instancia de las escuelas secundarias técnicas que, bueno, pues están siguiendo esta transmisión. Vamos a saludar a la técnica número 6, la 101, la 104, la 53 y alguien que está registrado como técnica, además de la técnica 46, 61 y 71. Y bueno, pues nos mandan muchas felicitaciones a la participación que están teniendo y ellos nos preguntan que si les pueden definir un poquito más qué es el ciberbullying y cuáles son los efectos negativos que puede causar este. Armando, para ti. En términos muy concretos, podemos referirnos al ciberbullying como el bullying que se lleva a cabo en medios digitales. El bullying en todas sus características puede ser replicado, excepto el bullying físico, el que implica golpes y lastimar físicamente a alguien, todo el demás, el social, que es por exclusión, en donde no aceptamos a alguien en un grupo y lo apartamos, lo rechazamos, el sexual, el racista y todas esas otras características del bullying tradicional los vemos reflejados en medios digitales, en donde aplicaciones para mensajería directa, aplicaciones de redes sociales donde posteamos información y mensajería son usados para victimizar casi siempre en forma de imágenes que ridiculizan. Pueden ser actualmente de la persona a la que queremos atacar, por ejemplo, alguien que va con sus libros y se le caen los libros y todo el mundo se está riendo de eso y le toman fotografías y lo victimizan. O situaciones normales para él, donde está a lo mejor sentado en una silla, pero que son editadas para agregarles textos y crear los llamados memes con los que también victimizamos. Entre imágenes y mensajes, cualquier aplicación que permita, que prácticamente cualquier aplicación no hay, Snapchat, Instagram, el propio Facebook, Ask, Vine y todas ellas tienen la posibilidad de transmitir mensajes o textos. Entonces, ese es el ciberbullying en medios digitales. Tiene que existir, insisto, en primer lugar tiene que estar asociado a mi vida real, porque hay chicos que reciben de frente insultos o molestias de los llamados trolls, que son gente que está en internet buscando a quien molestar, pero que igual no están ni siquiera en mi país. Entonces, no está asociado a mi vida real, no es reiterativo y yo sí tengo o no posibilidad de defenderme de esa agresión. Si se reúnen esas características, entonces sí estamos hablando de ciberbullying. Las consecuencias de él son diversas, desde angustia, miedo, ansiedad, depresión. Vemos chicos que se apartan de sus actividades sociales, familiares y deportivas, porque ya no quieren convivir, no quieren participar, porque saben que van a ser objetos de humillaciones, de víctimas. Y vemos una característica tradicional del que está siendo víctima es que bajan su desempeño escolar también. Notamos claramente cuando está abstraído, está alejado, no quiere integrarse. Cambia su patrón, cambia su conducta totalmente ahí en la escuela. Cambian sus intereses y entonces esto es lo que consideramos ciberbullying. Después tenemos recomendaciones específicas, que tú me dices en qué momento las tocamos, de cómo actuar cuando somos víctimas del bullying y cómo actuar cuando somos testigos del bullying, del ciberbullying en este caso. Sí, tenemos por ahí alguna otra pregunta también en cabina este, Gerón. Sí, también preguntan nuestros invitados, dicen, en caso de que nos suceda, ¿qué podemos hacer? Y si conocemos a alguna persona que está sufriendo de acoso cibernético, ¿cómo podríamos ayudarle? Bien, hermano, ¿qué son esas recomendaciones? Precisamente, ¿qué le recomendamos a todos cuando eres víctima? En primer lugar, entender una cosa importante. La asertividad es fundamental. Ante una acción violenta en tu contra, lo peor que puedes hacer es no hacer nada, eso sí. Pero inmediatamente después, lo siguiente peor que puedes hacer es responder a esa violencia con más violencia. No puedes responder a una violencia con más violencia porque eso nada más crea una espiral de agresividad que va escalando, 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 hasta nuevamente salirse de los medios digitales y alcanzarse en el mundo físico y ya volverse, las vemos transformadas en peleas entre los chicos en la CAI, que además las has visto grabadas por sus compañeros y subidas a canales a YouTube, pero esa es una de las manifestaciones. Entonces, el agredido debe de, la recomendación que le damos es, una vez y solo una, responder al mensaje en tono serio pero firme, indicando que esos mensajes no son bienvenidos, que no queremos seguirlos recibiendo, haciendo claro que no los vamos a responder ni una sola vez más en el futuro, solamente en esta ocasión para hacer saber que no queremos, pero también dejando ver claro que los estaremos almacenando para utilizarlos como evidencia, en caso que las cosas se salgan de control y haya que acudir con la autoridad, porque la amenaza de una lesión está tipificada en el código penal y el daño moral que puede sufrir alguien por ser victimizado, está también descrito como una falta en el código civil, entonces en caso de llegar al extremo de tener que acudir con autoridades, necesitamos tener evidencias, si la agresión continúa, es importante compartirla con un adulto de confianza, si confías en tu profesor, acude con él, si es relacionado a la escuela o sucede en la escuela o tiene alguna relación, acude con tu coordinador, con tu profesor, con tu titular, con tu director, porque seguramente hay una política anti-bullying en la escuela que te puede beneficiar, y si por alguna razón te hace sentir inseguro físicamente, entonces pídele a ese adulto de confianza que te acerque a las autoridades, porque entonces sí podrías estar siendo víctima de amenazas de golpes, de lesiones, donde sí te hace sentir inseguro, puede concretarse, puede materializarse, y entonces es necesario que acudas a la autoridad para que intervengan, porque la unidad cibernética sí puede utilizar elementos técnicos para identificar el origen de esas agresiones. El rastreo de esta situación, porque finalmente, como decían, acudir al Ministerio Público es que yo tengo que levantar una demanda contra alguien o contra quien resulte responsable, pero ya el trabajo de la policía cibernética va directamente al rastreo de la red, hasta llegar al punto, en lo más preciso que se pueda, de quien estaba ejerciendo ese acoso o esa persecución. Es correcto, cuando son chicos de edad, en donde la ley, la legislación penal puede ejercerse su contra, pues hay una línea, pero normalmente en chicos de secundaria no aplica, entonces normalmente eso se encausa en la vía civil, en donde es importante que sepan que ahí quienes van a responder son los padres o tutores de los menores, lo establece claramente el Código Civil. La sanción la va a establecer un juez, que va a ser una sanción económica, que va a considerar atenuantes y agravantes, pero al final quien va a responder justamente es los padres de familia, los tutores o los responsables legales de los chicos. Lo importante es prevenir todo esto, para evitar, ¿qué podemos hacer para evitar que estas situaciones lleguen hasta esos extremos? Y lo más importante hoy, las estrategias más claras y más efectivas en contra del ciberbullying, consisten en activar a los testigos. En toda comunidad escolar siempre vamos a encontrar, o es común encontrar, a alguien que agrede por distintas razones. Recordemos que el bullying y el ciberbullying nacen en la escuela, se reflejan en la escuela, pero tienen otro origen social que viene desde la familia, la mayoría de las veces, pero vaya, independientemente de eso, siempre vamos a, es fácil encontrar en una comunidad escolar a un chico que por distintas razones puede ser un agresor, casi siempre hay un rastro que apunta que él es agredido también, en otras instancias, y puede haber una víctima, o un grupo de agresores y un grupo de víctimas, pero siempre es 50 veces mayor la población testiga, la que está en medio, la que tiene algo, la que puede actuar al respecto. Y esa población no es necesario que para proteger o defender a la víctima se pelee con el agresor. Tienes dos alternativas muy claras, si tú eres testigo de una agresión, no necesitas pelearte con quien se está agrediendo, porque entonces entras al mismo rol. Tienes dos alternativas muy claras, una, en redes sociales me refiero, expresa tu opinión, deja saber en el foro, en el chat, en el lugar en donde están surgiendo estas agresiones, que a ti no te agradan, que tú no estás de acuerdo en ese tipo de comunicación y en esas conductas que no son bienvenidas en tu comunidad, no las aplaudes, no las apoyas, no le estás diciendo a la persona, pues tú vas a hacer esto o lo otro y a ti te va a ir mal también, no. Tú nada más vas a decir, oigan, esta a mí no me agrada, esto es mi opinión. Y la otra cosa que puedes hacer muy concretamente es, di algo a favor de la persona que están agrediendo. Si están publicando que Pepe tiene cara de menso, tú puedes escribir, a mí me parece que Pepe es una persona íntegra, que es solidaria, me cae muy bien y yo agradezco ser amigo de Pepe. Listo, no te estás peleando con nadie. Pero ¿sabes en qué se traduce eso como por arte de magia? En que el resto de las personas que son testigas en esa misma conversación se dan cuenta que hay alternativas, que no todo es nada más sumarse, aplaudir y reírse de la humillación, que también se vale opinar favorablemente. Cuando hacemos estos ejercicios a nivel salón de clase con chicos, cuando tenemos conectividad, hacemos este ejercicio al principio del taller, para el final del taller, dos horas después, ellos mismos son testigos de cómo ya otras personas también participaron positivamente en la construcción de esa comunidad, que entonces va dejándole ver al agresor que ahí no lo acogen, no es bien recibido, no son aplaudidos, no es divertido, no causó lo que él esperaba y como si fuera magia, él solito se va retirando de la conducta y liberando a la comunidad de sus agresiones. El caso que nos estaba planteando ahorita la maestra, pudo haber sido este mecanismo de que las chicas pudieran haberse empezado a proteger más en esa situación, evitar llegar a este caso. Nos está llegando más comunicación del chat, Armando, está muy interesante el tema que estamos platicando y creo que los papás y las mamás así lo tienen también. ¿Qué más nos dicen? Adelante, por favor, en la cabina. Bueno, también se hacen preguntas con respecto a cómo surgió y dicen que por qué ha crecido tanto este fenómeno en los últimos años, además de preguntarnos si las redes sociales son 100% culpables y bueno, pues, ¿qué se está haciendo en los centros escolares? Lo preguntan eso a la profesora con respecto a este problema. Bien, maestra, en los centros escolares, ¿qué está pasando en el caso de la secundaria técnica 95 donde se encuentra usted? Sí, mire, aquí hemos, junto con los directivos, hemos realizado primeramente pláticas, pláticas a los muchachos de no confiar, de no confiar me refiero a no dar datos personales, de que los cuidados que deben de tener, de las consecuencias que esto puede acarrear, el hecho de que ellos se metan a una conversación o bien que sean partícipes de ello, de algún acoso y que obviamente el respeto, que el respeto obviamente se lleve en casa, en ellos mismos, desde ellos mismos, porque también pasa de que se andan cortando, se andan haciendo situaciones los mismos muchachos y esa misma depresión a lo mejor hace que otros o ellos sean más bien vulnerables para que otros tengan autoridad ante ellos. Bien, señor Isabel, usted como mamá, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Se ha enfrentado a una situación así? ¿Cómo actúa? ¿Busca a la escuela? ¿Platica con su hijo? ¿Qué ha hecho? Bueno, yo muchas veces he platicado con mi hija acerca de los temas, o sea, igual sobre lo del ciber, he platicado mucho con ella que no debe de dar, ahora sí que en Facebook ni nada, aceptar solicitudes de amistades, que no conozca. Y más que nada, pues también le he dicho que siempre debe de estar al pendiente, si conoce a la persona, checar y si no, lo que tiene que hacer ella, pues prácticamente es bloquear. Armando, nos has hablado de recomendaciones que los chicos deben de hacer, deben de tener, frente a estas situaciones que se presentan en las redes sociales, pero ¿qué deben de hacer los papás? ¿Qué deben de hacer los maestros? Esa a veces complica un poco más porque somos los primeros en haberles entregado algún dispositivo y no lo saben ocupar, y decíamos al principio del programa, nosotros no nacimos con esos dispositivos, ellos son una generación que el dispositivo es normal para ellos, y lo que quieren es simplemente tenerlo directamente. Vaya, este tema de las pláticas y en escuelas, sobre estos temas, que las damos a chicos y las damos también a padres de familia, para ayudarles a articular estas conversaciones con sus hijos en los temas que realmente les competen a ellos, porque no importa que seamos una generación que no haya nacido con la tecnología digital, lo que tenemos que entender como padres es que la seguridad de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. La escuela puede colaborar a fortalecerla en las nociones, pero la responsabilidad originalmente es de los padres, y si los padres se quedan un poco en desventaja, y es por eso que, precisamente, si me permite decirlo, en el sitio de civismodigital.org, que es nuestra asignatura, civismodigital.org, ahí tenemos guías de descarga gratuita de cómo conversar estos temas con los hijos, para tener su atención, porque el primer escudo que blinda y hace seguro a un niño es una buena comunicación con sus padres. Lo que encuentran hoy es que los padres no tienen la información para tocar los temas que a ellos también les llegan a causar preocupación. Esto, por ejemplo, de hablar con los niños y decirles no acepte solicitudes de extraños, es un poco ambiguo porque muchas veces los niños no consideran extraño a quien les está diciendo soy amigo de Pepe, y quién sabe quién es Pepe, y quién sabe si es amigo, y quién sabe si realmente sea, pero me está diciendo que es amigo de Pepe, entonces para mí ya no es un extraño. O tomó los datos del Face y entonces ya hackeó partes de información y entonces hace creer que es amigo de Fulano. Entre otras cosas, una situación que tratamos de trabajar con los papás en las pláticas que damos en los colegios es, uno, derribar la barrera de negación que hace creer a muchos padres que sus hijos son incapaces de, son inocentes criaturitas incapaces de cometer una, agredir a alguien, ¿no? Y cuando vienen a la escuela porque son llamados a una junta disciplinaria, normalmente vienen con la idea de que algo le hicieron a mi hijo. Cuando realmente la inmediatez de la tecnología digital provoca en los chicos una situación que los papás pueden atajar con mucha facilidad. Cuando en mi generación te enojabas con alguien, hacía de que vas a ver a la salida, te espero a la salida porque tal, para cuando llegaba a la salida yo ya me había enfriado, ya hasta se me había olvidado, ya habíamos tenido tiempo de reflexionar y decir, ay, me pasé, ¿no? Y ya, me olvido de eso. Pero hoy los chicos se enojan con alguien y en el instante sacan el teléfono. Y si algo hay en internet que los padres pueden hacer muy fácilmente entender a los niños es, internet no te da segundas oportunidades. Una vez que publicas algo, ya no puedes meter la mano a la pantalla y rescatarlo. Ya salió. Entonces, hay una serie de conceptos, por ejemplo, a todos en nuestra generación nos decían, de chicos al salir a la tienda no hables con extraños, no aceptes cosas extrañas. Y estas cosas hoy hay que, digamos, actualizarlas a la realidad de los chavos. Porque es un hecho, ni nacieron con el chip, y eso se han demostrado claramente, ni son nativos digitales o si lo son, no implica nada. El que nacieron en la era digital no los faculta para realmente tener un desempeño de convivencia digital sano. Lo que los papás necesitan mucho hoy es entender qué es lo que van a hacer sus hijos una vez que reciban la conectividad de internet. Y lo que van a hacer, lo podemos sintetizar mayormente en convivir. Van a convivir con muchos elementos que ahí los van a rodear, que ya no nada más es la persona directa. Yo no tengo que aprender nada más a convivir con la señora o con la señora, sino también en internet, con las creaciones de las señoras. Si las señoras crean una aplicación con intenciones, como es Snapchat, que fue creada para fomentar el sexting, la conducta de tomarse fotos de sinibidas, pues estoy conviviendo con una creación de una persona que me está reflejando una serie de estándares morales y éticos con los que yo tengo que aprender a convivir. Si yo veo una página web con aberraciones, fue creada con una persona, entonces, por una persona. No estoy conviviendo con ella, pero sí con su creación. Entonces, hoy necesito tener mucho más robustas mis habilidades sociales para entender, como chico, qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Los criterios son muy importantes. ¿Qué puedo ver? ¿Qué no puedo ver? ¿Cómo me puede afectar esto realmente en mi desarrollo? Y entonces, yo tomar, como chico, tomar decisiones inteligentes. Porque al ritmo que ellos están conectados, para ningún papá, así sea la mamá helicóptero que quiere estar alrededor de él todo el tiempo viendo, no se puede, no se puede. El dedito con el que tocan debe de estar conectado a su cerebrito, porque ahí están almacenadas sus valores, sus estándares morales, su personalidad, su ética, todo está acá. Y su información personal también, porque nos lleva a robos, a secuestros, a n cantidad de situaciones graves. Comparten información y tenemos evidencias que nos demuestran que algo, somos testigos de cómo descuidos elementales han dado lugar a consecuencias monumentales, hasta fatales. Donde darle mi celular a alguien que me estoy creyendo porque me dice bonita, me dice que bien te ves, me halaga, me hace sentir bien, y en un momento me abro a darle mi celular, puede ser la puerta que abro para que después me sustraigan de mi hogar. De ahí la importancia que los papás tengan siempre a la mano las contraseñas de sus hijos. Los chicos se van a resistir, van a decidir y apelar a su privacidad consagrada como garantía individual en el artículo 16 de la Constitución. Así lo dicen los propios niños. El padre tiene que estar preparado para decirle al chico, sí, pero el acceso a la tecnología es el último de los derechos de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Ese es el último. Primero están tus derechos a ser protegido y apartado de cualquier forma de violencia o de daño físico-moral con respeto a tu dignidad. Y eso cae, la responsabilidad de eso, cae en mí como tu padre, como tu madre. Yo deberé tomar las acciones necesarias para garantizarte esos derechos a ti. Todos están antes del acceso a la tecnología. Entonces, esa es una lógica que tenemos que rescatar en los padres para que puedan tener esas conversaciones con los hijos. Y ahí es donde veo la importancia que se documenten un poco y para eso están las guías que tenemos a su disposición en civismodigital.org donde también las escuelas pueden solicitar los servicios de capacitación a docentes y de charlas con chicos y compadres de familia. Este tema da mucho para hablar. El tiempo se nos está yendo. Es muy importante y yo quisiera dejar un mensaje para los jóvenes quienes nos están viendo todos ustedes por este canal de Ejes Media para las secundarias técnicas que el problema que se presenta no es que ustedes lo hagan de una manera aislada sino que van a empezar a involucrar a más personas y esa falta de experiencia que a veces tenemos cuando estamos muy jóvenes no alcanzamos a ver de todo esto que va a implicar de llevar a mi familia, a mis papás, a los maestros o quizás hasta a mis hermanos también en esta problemática de estarnos metidos jugando en las redes sociales con fuego a lo que no deberíamos estar haciendo. Vamos a agradecerles a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Si nos hacen favor de mandar un mensaje y agradecerles a quienes han estado mamás de la secundaria técnica número 95. Señora Rosa María, señora Rosa María, por favor. Bueno, pues solamente agradecer el espacio que nos han dado aquí para esta información que también nosotros nos llevamos puesta el apoyo que nos dan y a los chicos, adolescentes que sean muy precavidos con las redes sociales, por favor. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por habernos invitado al programa y pues ahora sí que las recomendaciones para los chicos, pues que tengan más cuidado. Bien, doña Natalia. Gracias por invitarnos. La recomendación, papis, hay que tener mucha comunicación con nuestros propios hijos, no hay que perder la comunicación, es lo más importante, tener mucha confianza con ellos, ahora sí ganarnos la confianza con ellos para poder evitar este tipo de problemas. Este, sería todo. Bien, profesora María, Eva Alarcón. Sí, este, ante todo pues agradecer, agradecer a la escuela, agradecer a la dirección general por esta oportunidad que nos dieron tan importante y tan bonita. Gracias, este, y bueno, qué decirle a los muchachos, si se encuentran en una situación así, avisen. Si se sienten intimidados, vayan con una persona que le, que sí le tengan confianza, que sí conozcan y avisen lo que está pasando, que ellos no sean parte de esta situación o esta problemática tan grande que está pasando día con día en nuestros muchachos. Armando, las últimas recomendaciones, tips, sugerencias que darías a maestros, padres de familia y a los propios chicos que están inmersos en ello, tú que tienes esta experiencia tan grande de venir trabajando en redes sociales ya de algunos años. Sí, gracias. Mira, yo creo que una cosa que sintetiza todo lo platicado y aquí es la importancia de que los padres rescaten su rol sin temor, que regresen un poco al orden, a la lógica, es decir, de recordar que no son amigos de sus hijos, son sus padres y están ahí para orientarlos y establecer, ayudarlos a tomar las decisiones correctas para ellos en una edad en la que neurológicamente incluso no están todavía preparados para ello, para saberse apartar de riesgos. A los chicos hay que hablarles mucho en términos de cómo un riesgo se puede transformar en un daño dependiendo las decisiones que ellos tomen. Y este canal de comunicación abierto tiene que estar orientado a eso, ayudarles a formar un juicio crítico acerca de cómo pueden protegerse y tener ellos su propio escudo. Con ellos usamos este ejemplo de darles una jeringa, les decimos, tú te clavarías esto en el ojo, si yo te doy esta jeringa te la clavarías en el ojo, ¿verdad que no? ¿verdad que tú conscientemente no te dañarías? Entonces hoy lo que tienes que es tener la conciencia de cómo lo que puedes hacer en redes sociales te puede llegar a dañar, pero necesitamos que los padres retomen ese rol sin ningún miedo, porque la palabra internet ejerce como kriptonita en los papás. Yo te garantizo que si les preguntamos a las tres mamás, ¿qué harían si ven a dos niños de la escuela, afuera de la escuela peleándose a golpes? Saben cómo intervenir, saben cómo separarlos, saben cómo tranquilizarlos. Pero si se están peleando en redes sociales, no saben cómo hacerlo porque está en internet. Entonces pareciera que lo mismo no lo podemos hacer. De ahí la importancia de que se documenten lo mejor posible y acudan y se acerquen a lugares donde podemos responder sus preguntas concretas. Oigan, ya intenté esto, o quiero hacer esto, o quiero lograr esto con mis hijos, o tiene esta aplicación, ¿qué daño le puede hacer? Y entonces en civismodigital.rg les podemos ayudar. Pero es necesario que realmente se involucren, no puede ser de distancia. Los niños los necesitan hoy más que nunca. La gran diferencia, así se lo planteo a los papás, que hay entre Disneylandia e internet, es que Disneylandia sí fue creado pensando en los niños, para que ellos estuvieran ahí. Internet no. Internet fue creado originalmente por científicos y por militares, y para protegerse de un ataque nuclear. Ese ámbito, por naturaleza, no es apropiado de inicio para que los chicos ahí se comuniquen. Entonces, sí necesitamos ponerles ese cinturón de seguridad digital que ellos requieren cuando no son capaces de autorregularse, en la edad en que las dinámicas, las emociones son muy intensas, y cuando se multiplican por el factor de internet, pueden causarles problemas y hacerlos tomar decisiones que puedan lastimarlos a ellos y a sus familias. El acompañamiento es muy de sentido común. Lo que es importante es recuperar ese sentido común, y para ellos son todos los materiales que ponemos a su disposición. Perfecto. Armando Novoa, director de Alianza por la Seguridad en el Internet. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias igual a madres de familia y maestras que ahora nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica número 95, Cuitláhuac, que está ya en Tláhuac. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado aquí en Papás participando. Los esperamos en la siguiente emisión de nuestra serie. Un poco más tarde podrán ya también disponer nuevamente de este programa ya en la página para que ustedes puedan retomar y ver alguna de la información de la que aquí se dijo. Y por supuesto estar en contacto con la Unión Nacional de Padres de Familia o bien con Alianza por la Seguridad en el Internet a través de la página que nos dijo hoy nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!